Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana 24. Les cuento que esta semana vamos a aprender un contenido nuevo que tiene que ver con las poesías. Ese contenido nuevo se llama métrica. Ustedes dirán, ¿qué es la métrica? Bueno, la métrica es la cantidad de sílabas que tiene un verso de un poema. Y existen dos tipos de métrica. La métrica regular y la métrica irregular. ¿Cómo se calcula esa métrica? Bueno, la métrica es regular cuando tenemos la misma cantidad de sílabas en los versos del poema. Y la métrica es irregular si en cada verso tenemos distinta cantidad de sílabas. ¿Cómo se calcula? Yo los voy a ayudar con un ejemplo que ustedes también van a encontrar en la plataforma y una poesía con la que van a tener que trabajar. Bueno, la poesía es esta. El sol, un globo de fuego. Miren lo que hay que hacer primero para calcular la métrica. El primer paso es separar en sílabas todas las palabras de cada verso y contar cuántas sílabas hay en total. Por ejemplo, en el primer verso hay nueve, en el segundo hay nueve, en el tercero hay diez, en el cuarto hay diez, en el quinto hay nueve, en el sexto hay once, en este hay diez y en el último hay doce sílabas. Muy bien. Pero ustedes dirán, ¿seño, qué es eso que tenés marcado ahí con otro color? Bueno, porque no basta solamente con contar la cantidad de sílabas y calcular el total, que si uno lo mira a simple vista ya podría decir que este poema tiene una métrica irregular porque no coincide el mismo número de sílabas de cada verso en todo el poema. Bueno, lo que pasa es que para calcular la métrica correctamente hay que seguir tres reglas importantes. La primera es que si tengo una palabra que termina en vocal y otra que comienza en vocal, esas sílabas se unifican y se restan. Es decir que acá, si yo tenía nueve, tengo que restar uno y me quedaría en ocho en total. Acá me vuelve a pasar lo mismo. Tengo una palabra que termina en vocal, otra que comienza en vocal, por ende, al once debo restarle una sílaba y me queda diez. En este último verso me pasa lo mismo en dos casos. Tengo palabra que termina en vocal, otra que comienza, una que termina y otra que comienza, por ende, tengo que restar dos sílabas. No me va a dar doce, me va a dar un número final de diez. Digamos que la métrica sigue siendo irregular en la mayoría de los versos, salvo acá que tengo diez y diez, y salvo acá que con las restas me dio diez y diez. Acá me da nueve y ocho, no coincide, acá me da nueve y diez, y es irregular también. Pero esta no es la única regla que hay que llevar a cabo para calcular correctamente la métrica. También hay otra que dice que si al final del verso yo tengo una palabra aguda, en ese caso debo agregar una sílaba más. Y en el caso de que yo tengo una palabra esdrújula, debo restar una sílaba. En este caso no tenemos ninguna aguda ni ninguna esdrújula, por eso no nos cambia el número, pero esa regla es importante tener en cuenta porque a veces queremos calcular la métrica de un poema y nos da un número muy diferente, y cuando aplicamos las reglas nos damos cuenta que con las restas o con las sumas que hay que hacer nos puede llegar a dar una métrica regular. Bueno, esto es para que ustedes vean que las palabras en los poemas no se ponen porque sí, ni así no más. Uno piensa que puede hacer cualquier cosa, pero en realidad en el fondo hay una lógica, hay una organización, hay una estructura propia en la poesía. Así que bueno, espero que les haya servido la explicación. Si tienen alguna duda o alguna consulta me la hacen a través de WhatsApp. Igualmente los invito a nuestro encuentro de Zoom, ahí nos vamos a estar viendo y vamos a estar trabajando con métricas, sacándonos dudas y haciendo los ejercicios juntos. Les mando un beso grande, cuídense y espero verlos pronto. Chau, chau.